Hola amigos de Menzi, hoy estamos aquí con uno de los artistas internacionales con más presente y futuro de la música urbana, Esfera de Basta. Encantados de tenerte aquí. Hola a todos. Para los que no te conozcan en España, ¿cómo te definirías a ti mismo? Es difícil definirme con palabras. Tienes que escuchar música y conocerme. ¿Y con qué canción? Sí, seguramente. ¿Con qué canción? Con la que quiera. ¿En qué se diferencia a Jonathan Boschetti de Esfera de Basta? ¿Qué hay de personaje y qué hay de real en Esfera? El nombre es la diferencia. Porque no me parecía cool tener a Jonathan Boschetti, pero la personalidad es la misma. ¿Y en qué te diferencias tú de otros traperos? ¿Qué te hace especial? Mi pelo. No sé, no sé. Yo creo que la música habla. No me gusta decir que tengo de especial porque yo sí y los otros no. No sé. Una de las cosas que tengo es Freddy. Hola Freddy, encantado. Hola Freddy, encantado. Una de las cosas que tienes en común con otros traperos, con otra gente de música urbana, es que venís de la calle, de barrios humildes. Sois buenos chicos en barrios malos, como dices en una canción. En una canción, claro. ¿Por qué crees que sucede esto? Porque todo el rapero empiezan en la calle. No sé, creo que este género. Este género musical es muy joven y creo que los jóvenes están mucho en la calle. Así que es algo de natural. ¿Qué significa? No creo que es una coincidencia. ¿Qué significa para ti famoso tu nuevo álbum? ¿Está siendo un éxito? ¿Te lo imaginabas? Y no me imaginaba así, pero hemos trabajado por hacer algo de grande y claramente estoy encantado por esto, muy feliz. Y nada. Famoso es mi álbum más... Mi proyecto, si dice. Proyecto más grande de mi carrera. Así que espero el primero de otros. Y es mi primer paso para convertirme en un artista internacional. Eso te iba a preguntar porque eres el trap king de Italia y ahora te falta ser lo del mundo, ¿no? Es lo que buscas. Esperemos, esperemos. ¿Te ha cambiado la fama? ¿Qué es lo peor y lo mejor de ser famoso? Lo peor es que te piden fotos cuando comes. Y lo mejor todo el resto. Todo el resto. En Menzig, en nuestra web, nos gusta mucho la música, pero hablamos de otros temas. Si quieres que hacemos un pequeño test con alguno de estos temas, deporte, moda... Por ejemplo, he visto en tu documental, en famoso, que te gusta mucho hacer deporte. ¿Qué haces exactamente? Hago kickbox y crossfit. También sigues una dieta sana, ¿no? Incluso has hecho un restaurante de comida sana. Me he comido un Kinder Pingüí hasta cinco minutos. Vaya. Sí, completamente como muy healthy, sano. ¿Por qué este cambio? ¿En qué momento decidiste cambiar? Un día mirándome en el espejo, me sembraba. Me parecía feo y me di cuenta que tenía que cambiar mi rutina. Empezar a entrenar, empezar a comer bien y todo eso. Seguimos hablando un poco de deporte. ¿Eres futbolero? ¿Sigues el calcio? ¿Te gusta el fútbol? ¿O te prefieres otro deporte? Me gusta, pero no sigo mucho. Tengo uno de mis mejores amigos que juega. Es futbolero. Supongo que allí en Italia la muerte de Maradona se ha prohibido de una forma muy especial. Sí, sí, sí. Ahora mismo me hablan en todos los canales. Era una leyenda aquí, aquí en todo el mundo, pero aquí mucho. En cuanto a tecnología, ¿estás muy pendiente de las redes sociales o no le das tanta importancia? No, claramente es algo importante, pero es algo que no me afecta demasiado el humor, ¿sabes? ¿Juegas a videojuegos con tu gente? ¿Juegas a videojuegos? Sí, tengo PS5. No soy muy bueno. ¿Cuánto tardas en elegir la ropa, el vestuario que usas y cuál es la prenda más cara que tienes? ¿Cuánto tiempo por elegir? Creo que puede ser un minuto o una hora. Depende de mi humor. Ah, depende de tu humor. Interesante. Sí. Y lo más costoso, no sé, no sé. Creo joyas, sí. Ya. ¿Te gusta cocinar? ¿Tienes algún plato italiano en especial que se te dé bien? Buatara. Está aquí mi novia que dice buatara. Porque soy muy bueno. Soy muy bueno en cocinar. No, no muy bueno. Soy bueno en cocinar y mi especialidad es pasta la carbonara. Con huevos, ¿sabes? Quiero probarlo un día y quiero que me lo hagas, si puede ser, ¿eh? Sí, ¿cuándo vienes? Sí, cuando vaya, cuando vaya. Te invito a mi casa. Pues ya está, dicho que da. Y ya la última esfera. ¿Qué les dirías a todos esos chicos que, como tú hace 10 años, empezaron en la calle sin ningún proyecto, hacían otros trabajos, pero no se dedicaban a la música, y que ahora están buscando eso? Yo digo solo de seguir los sueños y de trabajar mucho por conseguirlo, porque todo es posible. Perfecto, espera. Me alegro mucho de verte. Mucha suerte con tu disco. Ha sido genial. A mí me ha gustado mucho. Gracias, gracias. Y nada, que vaya todo muy bien, ¿vale? Muchos éxitos de cara al futuro. Esperemos, esperemos, hermano. Adiós. 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 Adiós.